Y este fin de semana se ha celebrado en Chiclana la primera edición de Media Maratón de Chiclana, carrera homologada por la Federación Andaluza de Atletismo y organizada por el Club Deportivo Media Maratón de Chiclana. En ella ha participado la atleta del Bahía de Algeciras, Mustafa Savili, entrando en meta en segunda posición de la general con un gran tiempo de 1 hora, 7 minutos y 43 segundos. Gran puesto para él, que cabe recordar que ayer compitió en la liga, quedando campeón en la prueba 3000 metros obstáculos. Además, se celebró en las pistas de atletismo Valhermoso en Madrid el encuentro B de la primera jornada de la Liga Iberdrola, la primera división del atletismo nacional, en la cual ha participado el equipo femenino del Bahía de Algeciras, acabando finalmente en cuarta posición con 158,5 puntos. Tan solo a 3 puntos del tercero que ha sido el equipo C del Sur Cop. La Palma, con 161,5 puntos, siendo el campeón del encuentro el equipo anfitrión. El AD Spring con 196 puntos, el SG Pontevedra ha sido el segundo con 172 puntos.